Muy bien, hoy tenemos a Adriana Amaya, ella está con nosotros de la Fundalianza, nos van a contar hoy un tema muy importante también compañeros que vamos a compartir aquí con ella, porque hoy es el Día Mundial del Parkinson, yo no sé si ya lo habíamos mencionado, creo que sí, bienvenida Adriana, ¿cómo está? Muy bien y ustedes, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, bueno y es que 11 de abril Catalina, Sebastián y a nuestros televidentes es el Día Mundial del Parkinson y se pretende en esta jornada generar esa conciencia, pero también hacer ese llamado a las atenciones oportunas del sistema de salud, cuéntenos de este día tan especial. Muy bien, es correcto, abril es el mes de la concientización sobre el diagnóstico de Parkinson, hoy 11 de abril conmemoramos de manera específica esta fecha y digamos que hoy Medellín desde Fundalianza, que es una fundación creada por personas diagnosticadas con Parkinson y para personas diagnosticadas con Parkinson, busca elevar este nivel de conciencia a través de diferentes programas y proyectos, entonces uno de los que tenemos de manera muy especial es hacernos consciente que Medellín, Medellín es la única ciudad de este país en lo que hemos investigado, que cuenta con una política pública para las personas diagnosticadas con Parkinson. Adriana, quería preguntarle qué tan consciente somos hoy en día la sociedad sobre este diagnóstico, desde el conocimiento de lo que implica tenerlo y lo segundo de cómo acompañar a los pacientes que son diagnosticados con esto. Bueno, tenemos un reto importante, tenemos una gran oportunidad en ese sentido, porque digamos que es el segundo diagnóstico de nivel de prevalencia más importante después del Alzheimer, sin embargo no tenemos tanto conocimiento, tanta conciencia, ¿por qué? Porque el Parkinson es un diagnóstico que se empieza a identificar como en la punta del iceberg cuando aparecen unos síntomas, pero antes de que aparezcan los síntomas han pasado muchas cosas, entonces no tenemos esa conciencia, cuando la persona se le identifica temblor, rigidez, lentitud y digamos que algunos trastornos del movimiento que nosotros a veces lo nombramos como torpeza, se empieza a sospechar que hay un Parkinson, pero antes no ha pasado. Y detrás, es decir, en la historia anterior han pasado muchas cosas que son unos síntomas que llamamos no motores y que son esos síntomas motores específicamente lo que dan cuenta de que algo no está funcionando bien en tu cerebro. Por ejemplo, por ejemplo, la pérdida del sueño, por ejemplo, la dificultad para la deglución. Otro de los síntomas fundamentales son unos estados como de depresión inexplicable, un estado como de tristeza, pero pues triste de dónde, a qué horas. Un cambio de ánimo como muy repentino. Muy repentino, exactamente. Entonces hay un montón de síntomas que se van dando a lo largo de la historia que uno los está distraído y los no es consciente, los deja pasar, no hace la pregunta, pero es que esto no me había pasado. La pérdida, por ejemplo, del olfato. Entonces, a muchos, digo, me incluyo, nos pasó que como estábamos en el tema de pandemia, empezar a perder el olfato se nos volvió como natural. Empezar a no distinguir en el gusto lo que nos comemos y son unos síntomas no motores que van asociados a este diagnóstico. ¿Y hay manera de revertir esos síntomas, Adriana, con un tratamiento oportuno, una identificación oportuna? Bueno, hay cosas maravillosas. La primera es que hasta hoy este es un diagnóstico neurodegenerativo incurable, es decir, cada vez hay un proceso de deterioro. Listo. Pero hay muchas cosas que podemos hacer si lo detectamos de manera oportuna. ¿Por qué? Porque digamos que nuestra propuesta, cuando una vez recibimos el diagnóstico es hacer cosas que retarden el deterioro, que lo retarden, porque hasta hoy es incurable, ¿cierto? Y sin embargo, hay cosas que podemos hacer. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando tenemos este diagnóstico? No produce la dopamina que requerimos. Adriana, ¿eso funciona como el VIH, que no tiene cura, pero que hay tratamientos que permiten de cierta manera mantener el diagnóstico ahí estable o no hay comparación? Yo creo que no la hay desde esta perspectiva. Lo que hace el tratamiento es actuar sobre los síntomas. Es decir, nosotros podemos levantarnos en una operación off. ¿Qué es una operación off? Ah, el pie no nos responde al cerebro, no me puedo mover. Entonces, usted mueve una parte del cuerpo, pero la otra no la mueve, entonces usted es como así, ¿cierto? Entonces, el medicamento actúa sobre eso. El medicamento actúa sobre el temblor. Entonces, si yo me tomo mi medicamento en los tiempos que son, digamos que hay una contribución para que el temblor sea menos, ¿cierto? Lo mismo sucede con la rigidez y lo mismo sucede con la lentitud. Adriana, hay una asociación que uno encuentra muy general en la comunidad de estos síntomas con personas de pronto más adultas. Pero resulta que también esto se ve en personas jóvenes. Háblenos de eso. Sí, linda, así es. Mira, digamos que la naturaleza de este diagnóstico es para adultos mayores, personas con una edad superior a los 60 años. Y tiene una particularidad que es más en los caballeros que en las damas, ¿cierto? Sin embargo, hemos venido identificando que hay un diagnóstico temprano. Es decir, puede haber un Parkinson a muy temprana edad. En la fundación tenemos una familia que son las Mejía Mejía, ellos son un grupo de siete hermanos, de los cuales cuatro fueron diagnosticados con Parkinson, con edades de 12, 13, 14, 15 y 16 años. Entonces, digamos, eso puede pasar. Ahí es que elevar el nivel de conciencia y no confiar solamente que es para los adultos mayores. O sea, es un tema también hereditario de generación en generación. Pues, Sebas, mira, desde el punto de vista científico nos han explicado muchas cosas. Uno es que hay un gen y genéticamente se viene trabajando en la investigación. O sea, no hay resultados únicos y contundentes, aquí no hay una verdad única. Y también hay unos factores ambientales y sociales que pueden incidir. Entonces, por ejemplo, una clave fundamental para nosotros desde la prevención son los estilos de vida saludable. Un sueño adecuado, una alimentación adecuada, hacer deporte, leer, mover este cerebro. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir y para contribuir a que no pase. ¿A qué especialista, Adriana, acude uno cuando tiene como esos síntomas y alguien se puede estar preguntando? Bueno, yo tengo eso que Adriana está comentando, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde consulto? ¿A dónde quién? Bueno, lo primero es que nuestro sistema de salud nos invita a que empezamos por el médico general, donde es muy importante que ese nivel de conciencia, si nosotros vamos sintiendo síntomas, digamos que algunas de las personas que somos diagnosticadas con Parkinson, tenemos una práctica y es que manejamos como un cuadernito, como una bitácora, donde vamos apuntando, yo vi esto, yo sentí esto, ¿cierto? Entonces, eso se lo compartimos al médico general. ¿Y qué buscamos? Que nos valore un neurólogo. Porque hay una cosa que es muy importante, el diagnóstico no es una percepción, me parece que tiene Parkinson, es que yo te voy a temblar, es que yo te voy a temblar, es que yo te voy a ir con un piecito rígido, no, eso no es suficiente. Entonces, es muy importante que haya un diagnóstico y que lo haga un neurólogo. Y hay pruebas que te permiten tener certeza desde el punto de vista científico que el diagnóstico es real. Entonces, hay que recorrer el camino, hay que estar seguro, hay que buscar el diagnóstico, no hay que suponer y hay que tener en cuenta que no todo temblor es Parkinson. O sea, muchas, digamos que el sistema nervioso es un asunto complejo, ¿cierto? Entonces, muchas veces creemos que porque temblamos, porque nos temble el piecito, tenemos Parkinson. No, eso es un error, hay que consultar y es clínicamente desde donde el médico neurólogo lo diagnostica. No lo diagnostica un ciudadano de a pie, no lo podemos hacer. Bueno, y es que el diagnóstico no debe ser fácil para una persona que lo acaba de recibir, pero existen lugares, Fundalianza es uno de ellos, donde la gente puede ir, se puede sentir más acompañada, también importante decirlo. Sí, claro, miren, o sea, siempre asusta, por mucha templanza y por mucha claridad que tú tengas frente a la vida, genera miedo. Y digamos que lo hemos conversado entre todos los compañeros, cuando nos lo dicen, llorar es una opción. ¿Por qué? Porque creemos que la vida termina. Y cuando el médico te dice, es una enfermedad neurodegenerativa, incurable, progresiva, sagrado rostro, yo para dónde cojo, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿yo qué hago aquí? Pero también es una expresión de que es el principio. ¿Y es el principio de qué? De una nueva vida, de una nueva forma de hacer las cosas. Y para eso es fundamental que tengamos en cuenta que hoy al avanza el Padre Celestial. Tenemos en Antioquia, tenemos en Medellín a Fundalianza, que es una fundación que los acoge, donde nos escuchamos, donde nos acompañamos en esta experiencia, donde aprendemos sobre el medicamento, donde aprendemos sobre estilos de vida, donde aprendemos terapias que nos ayudan a mejorar este diagnóstico y mejorar la calidad de vida. Pues Adriana, como en todo, la prevención, la prevención y de manera oportuna hacer estos diagnósticos, entonces para nosotros es fundamental haberla tenido aquí con nosotros, que conversáramos un poco más sobre este día del Parkinson, que además trabajamos más desde la prevención, y que los televidentes puedan entender cómo ocurre esta situación que es neurodegenerativa, pero no por eso hay que llegar a una condición de pánico inmediato y de no saber qué hacer, porque hay formas, hay formas. Y con Fundalianza y con Adriana Amaya, asistente de presidencia de Fundalianza, pues ya las pudimos ampliar un poco más. Adriana, muchísimas gracias por venir. A ustedes, muchísimas gracias y sepan que estamos, nos reunimos todos los miércoles de 2 a 5 de la tarde en el Salón Parroquial de Santa Gema, entonces allá lo recibimos con los brazos abiertos, no están solos, podemos vivir bien con Parkinson. ¡Gracias!